En una acera, en la otra acera, bailando play, pidiendo la madera Venga, baile, música y ritmo, entre hormigón no falta un nefarismo Matemáticas puras en las duras y en las maduras ¿Dónde están esos años de comienzo? 25 años tengo y hay 30 Pensando uno tras del otro, otra forma de vida Atrás de todo mi tiempo de bailar play Atrás quedaron ya felices con el parquet Ahora y desde hace años canto En un parque, la calle galito y entre tanto tengo que amoldarme a vivir en este mundo Como me dice el marca, chunga chungo el real puto mundo Vivo como un sueño donde soy el más iluso Tengo en estos casos que bajar a los reyes y a los puso Donde me di cuenta del absurdo y rehúso Solo nací, solo viví, aunque alguien siempre me quiso Cuando llegue el tiempo de mi juicio, no sé cuál será el fallo, ya que han sido muchos mis vicios Yo pensé que con los libros me bastaba, que una oportunidad no se negaba Yo es que reviento en este mi asiento donde con los pies colgados pienso En lo lejos que está el horizonte Mire donde mire siempre ver un nuevo monte Color tras color, imaginarlo vivo Esta vida hay nueva, todo por lo que suspiro Abrir mi venti voz al que me escuche Si en San Fermín o el casita es una lucha Mirando atrás a la vieja escuela Aunque siempre luche En una acera, en otra acera Bailando el break, pidiendo más madera En una acera, en otra acera Bailando el break, pidiendo más madera Venga, baile, música y ritmo Entre hormigón, afortuna y organismo Matemáticas puras A las duras y a las maduras